Bueno, la hipérbola. ¿Cómo es la fórmula que tú tienes ahí? Sí, la función, la función que tienes ahí. Ya la he hecho, pero... Si es igual a 2x más 1, pues escrito x más 1. Bueno, pues... La asíntota vertical sale del dominio. Primero hay que hacer el dominio, que es igualar denominado a cero. ¿Vale? x más 1 igual a cero, x igual a menos 1. Entonces, la asíntota vertical es x igual a menos 1. Y la asíntota horizontal sale de dividir. ¿Vale? Si tú divides 2x más 1 entre x más 1, te da 2. Y queda que esto es lo mismo que 2 menos 1 partido x más 1. Bueno, pues la asíntota horizontal es este número. Y igual a 2. Es que en el tema de los límites, esto es... Vamos, que te va a hinchar. En eso. En eso te van los límites todos. Ve esto y ve esto. Y ve para dónde tiende. ¿Vale? Pero me lo tienes que decir si te lo pregunto y lo tienes que poner en el examen. No. Vamos, que te va a hinchar. Gracias por ver el video.